¡Qué buena idea! ¡Salir a caminar en este día tan bonita! ¡Sí! El día está soleado y así te ves más hermosa. ¡Oh, mi manguita adorable! ¿Y qué más? ¡Mira eso! ¿Te refieres a mi cabello? No, es un peludo que está ahí tirado. ¿Cómo que peludé? ¡Sí, mira! ¡Yuu! ¿Qué es eso? O sea, parece un mininé con peluquín. Ven, vamos a ver qué es. ¡Ay, no! ¡Ve tú! ¿Qué tal que está reviocé? No pasa nada. Quizás es un pelito perdido. Voy a ver. Hola, amiguito. ¡No lo toques! ¡No lo toques! ¡Está todo muy grosé! No digas eso. Se va a sentir mal. Solo es un animalito que a lo mejor abandonaron aquí en el parque. ¡Ay! ¡Abandónale! ¡Ay, pobrecito! ¡Se ve tan solito y feíto! Bueno, Solité Ya viéndolo de cerca, está bonito Hola, pequeñito Oh, sí, es toda una ternura y té Verina, creo que es hora de llevar nuestra relación a un nuevo nivel Pero ya hasta nos casamos Sí, por eso creo que podemos adoptarlo juntos ¿Qué te parece? Sí, sí, sería nuestro hija mascote Sí, adoptémoslo, seremos los mejores padres del mundo De un, eh, ah, manguité ¿Qué es nuestra mascote? No estoy seguro, pero se parece a un furby combinado con Chewbacca Así que será furbaca Me gusta, ¿escuchaste eso, furbacé? Ahora eres nuestro Mira, creo que le emociona la idea Vamos a llevárnoslo ¿Pero con quién se irá la primera noche? Definitivamente me lo llevo yo Furbacca necesita un buen bañé Porque no es perro, pero huele a perro mojadé Está bien, yo todo tú Ven, furbaca, vamos a tu nuevo hogar Ay, furbacé Ya te hacía falta un bañé Mira qué diferencia Hasta huele riquísimo ¿Qué te pareció, manguité? Es todo un amor, ¿verdad? ¿Sabes? Nuestra historia es muy romántica Sí, ni te imaginas Al inicio él andaba con bombonés Sí, una de las chicas superpoderosas La verdad pues Antes me caían mal Pero era porque sentía que eran unas presumidas Con eso de que volaban en sus peleas Pero debo de aceptar Aquí entre nosotros Que son muy buen hondé Me ayudaron a rescatar a Manguité Cuando el malvado de Mococoje Trató de hacerle daño Y bueno, desde que él y yo nos casamos Sí, sí, pero solo fue una botella de kermicé Bombonés ni siquiera se ha puesto celosa Ni nadie de nadie Si no fuera mi enemigue de amores Hasta me haría su amiguer Ay, sí Creo eso sí es mucho Furbacé, quédate quieto Ay, ching Creo que ya te cayó el jabón en el ojo No le vayas a decir a Manguité Carlos es mi novio Lo que tiene de guapo Lo tiene de superficial En mi familia Soy yo la que dice qué hacer Las reglas las pongo yo En general Yo hago lo que quiero Ay, no, no, no Pero Regina Cuídate de Regina Hola, amiguitos Si les gustó lo que vieron Esperen a ver la historia completa De nuestra nueva serie Destino de Gemelas Donde dos chicas vivirán muchas aventuras Y tendrán que descubrir su verdadera identidad Esta y muchas más series Solo las podrás disfrutar en nuestro nuevo canal Historias Fantásticas El primer capítulo de Destino de Gemelas Será transmitido en vivo El sábado 11 de marzo A las 12 del día Hora México No te la pierdas ¡Listo! Esta será tu camita por baque Está tan linda Y tan suave Que hasta yo podría dormir ahí Espero te guste ¡Ay, si te gustó! Bueno, bueno Es hora de dormir Mañana es día de escuela Y odio llevar ojeras Eso no va conmigo Eso le gusta a Billy ¡Ay! Espera a que conozcas a Vichy Se va a caer muy, muy bien Están viendo a él Le encantan los animalitos raros Es mi superamigue Es el alma Es medio darky Pero Es una gran amiga Creo Creo ahora sí Que ya es hora Buenas noches Furbake Descansa Yo soy una chica Con una vida muy sencilla Tengo dos trabajos Apoyo a mi madre Con los gastos de la casa Estudio la prepa abierta Y lo mejor Tengo mi propia banda musical Pero lo mejor Es que van a ser muy, muy famosos Hola amiguitos Si les gustó lo que vieron Esperen a ver la historia completa De nuestra nueva serie Destino de gemelas Donde dos chicas Vivirán muchas aventuras Y tendrán que descubrir Su verdadera identidad Este y muchas más series Solo las podrás disfrutar En nuestro nuevo canal De historias fantásticas El primer capítulo De destino de gemelas Será transmitido en vivo El sábado 11 de marzo A las 12 del día Hora México No te la pierdas Ahora sí Por fin se durmió esa niñita ¿A qué huele? Oh Soy yo ¿Y ese jabón olor a chicle? ¿Y esa camita? ¿Cómo puede un villano de mi categoría Hacer planes malvados En medio de sábanas de flores Que también huelen a dulce? ¿Qué le pasa a esta niñita? ¿Tiene el cerebro rosa o qué? Ahora voy a tener que cambiar mi estrategia Yo esperaba que me encontrara Alguna de las chicas superpoderosas Para poder atacar con alguna de ellas Así desbarataría la confianza Que se tienen entre hermanitas Pero ahora que me adoptaron este par de melosos No sé cómo voy a llegar a ellas ¿Qué haré? ¿Qué haré? No puedo dejar mi venganza a medias Esas chicas creen que pueden ir combatiendo a todos Y sentirse más ganadoras Pues no Ya ningún villano quiere trabajar contigo Ninguno confía en tu maldad Ellas no se ponen a pensar en cómo te afecta que te venzan Pues no Con esto voy a probarles a todos Que sigo siendo un verdadero villano Lo tengo Una mentecita llena de flores y brillos Es muy fácil de manipular Tú, pequeña Verina Harás todo el trabajo por mí Very nice Very nice, very nice Cuando cuente hasta tres Tú estarás bajo mi poder Uno, dos, tres Ash, no sirve Está demasiado linda ¡Despierta! ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo, cómo? Very nice, very nice, very nice Cuando cuente hasta tres Tú estarás bajo mi poder Ah, ok, ok, sí Uno, dos, tres Perfecto Ahora que estás bajo mi poder Te ordeno que destruyas a las chicas superpoderosas Ellas te hicieron mucho mal Ah, mucho Bien Y ahora tú tienes la oportunidad de regresarles tanto daño De vengarte Venganse Así se habla Tienes que odiarlos a todos A todos ¿Entendido? Entendido Cuando cuente hasta tres Esta conversación se borrará de tu mente Ni siquiera sabrás que estuve ahí Te dormirás y mañana empezarás con el plan Ah, ok Uno, dos, tres No sabía Mentes de flores y brillitos Pan comido Ahora tengo que irme de aquí Es cursi Pero está muy cómoda No me caerá mal que me consientan los días ¿Quieres saber qué pasará con Very nice bajo las órdenes de Furbaca? ¿Very nice logrará dañar a las chicas superpoderosas? ¿Furbaca saldrá de la depresión por el rechazo de los villanos? ¿Seguirá oliendo a chicle? ¿Habrá logrado descansar con los ronquidos de Very nice? No te pierdas el desenlace de este gran capítulo Very nice se vuelve mala otra vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!